¿Qué tal amigos de Semanario N22? Me encuentro aquí en el Parque México porque dentro de unos días, exactamente el miércoles para ser precisos, se conmemora un año del sismo que casi devastó a esta ciudad de México. Y fue aquí en el Parque México en donde se creó uno de los centros de acopio más importantes y más activos durante esos días de la emergencia. Hoy les hemos preparado un programa que está dedicado completamente a recordar todo lo que pasó hace un año, pero sobre todo también a ver qué ha pasado a partir de entonces y cómo la gente está trabajando. Por ejemplo, ante la ausencia de datos por parte de las autoridades, fueron los vecinos, los damnificados, quienes crearon un censo. Lo vamos a conocer. En cuanto a Tláhuac, fue una zona verdaderamente afectada y saben que ahí la emergencia sigue, porque no saben ni siquiera cómo está el suelo donde están pisando. Pero vamos a terminar con un caso de éxito, porque también los hay. Vamos a ver qué hicieron los alumnos y maestros de la secundaria técnica número 73. Así que este es un programa para ustedes. ¡Comenzamos! La antropóloga Olivia Domínguez también resultó damnificada con el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Entre ella y sus alumnos crearon un censo para ver cómo estaba la situación en su colonia. Esto se ha extendido por toda la ciudad. Toda la vida he vivido en la delegación Benito Juárez. Tengo en la Narvarte viviendo aproximadamente 18 años. Aquí teníamos tres años, pero íbamos metiéndole dinero poco a poquito. Si se alcanza a ver un poco de lo que queda, pues las paredes, el techo, el piso, las ventanas, eran nuevas. Habíamos quedado con el carpintero en esa semana del sismo que viniera a poner los clósetes. El 19 de septiembre, Olivia no se encontraba en su casa. Estaba guardando reposo por hepatitis. Pero el movimiento de la tierra la hizo levantarse de la cama. Después del susto, tuvo un mal presentimiento. Su casa, ubicada en la calle Repsamen de la colonia Piedad Narvarte, había resultado con daños graves. Lo primero que preocupaba era que la gente pudiera obtener, recuperar sus cosas. Y esto se dio varios días después, con las visitas de protección civil y con mucho cuidado y mucha reglamentación para poder acceder a los edificios. Mucha gente nos confundía porque daban un dictamen, daban otro. Yo estaba en ese momento muy debilitada y a pesar de la debilidad, agarré muchísima fuerza. Pero eso fue gracias a la gente que nos apoyó. Yo nunca pensé en necesitar que alguien me sirviera comida en la calle. Y pues hubo gente que lo hizo, y pues estamos muy agradecidos con esa gente. Olivia es antropóloga y a pesar de tener que resolver su situación de vivienda, necesitaba poner a servicio de los demás el conocimiento metodológico que tiene para contabilizar los damnificados, información que no tenía ninguna fuente oficial. Lo primero que pienso es que no hay donde registrarse como damnificado para ser reconocido. Yo veía las páginas de la delegación, las páginas de gobierno de la ciudad, los listados de los edificios dañados y pues no daban mucha cuenta. Hablaban de algunos edificios colapsados, pero no hablaban en su totalidad de todos los edificios que habían quedado inhabitables. Y eso a mí me producía mucha angustia, porque decía, pues así menos nos van a responder. Solo 20 personas hicieron el censo, alumnos de la UAM y de la ENA. Este ejercicio aún no termina. Han contabilizado alrededor de 12 mil damnificados en la Ciudad de México. Sin embargo, cada que hay una reunión de damnificados unidos, la cifra aumenta. Nos dimos cuenta que el trabajo tenía una utilidad, porque en las primeras reuniones que se hacen con Comisión para la Reconstrucción, pusimos sobre la mesa el tema de la plataforma Ciudad de México y de todas estas incongruencias que encontrábamos. Había edificios demolidos que aparecían en pie, había edificios en pie que aparecían demolidos, las ubicaciones estaban desfasadas. Entonces tuvimos la oportunidad de llevar estos datos, cotejarlos con la plataforma y que a mucha gente se le diera el reconocimiento como damnificado. Nuestro censo no trataba, porque mucha gente hizo como sus censos locales, pero el nuestro trataba también de develar algunas problemáticas más allá de la pérdida de la vivienda, en dónde estaba quedando la gente, si habían sufrido algún incidente de inseguridad, por ejemplo, si ya tenían dictamen. Yo creo que sí hay una responsabilidad desde no saber dónde estamos parados. Hay estudios que sabemos que tienen varias décadas que nunca nos hicieron saber. La situación de Tláhuac no es nueva, la situación de Cananea en Iztapalapa tampoco es nueva. Entonces todas esas responsabilidades, el haber otorgado tantas licencias de construcción en esta zona, tampoco es una cuestión natural. Obviamente es una cuestión social, política, económica, tiene otro trasfondo muy diferente. Entonces, tal vez el sismo como tal sea natural, pero lo que se produce después de todo esto es un desastre social. Bueno, amigos de Semanario, al regresar de un corte, veremos una vez más por qué es tan importante tener todos los datos. Vamos a conocer el caso de Tláhuac, en donde el estado del suelo sigue siendo la gran interrogante, lo que no deja vivir plenamente a los vecinos. Regresamos. Para estas 300 familias que viven en la colonia del mar de la delegación Tláhuac, pareciera que no ha pasado ni un solo día después de aquel 19 de septiembre de 2017, porque la emergencia sigue siendo igual. Vamos a conocer sus historias. No habrá de otro. Soy Karina de la colonia del mar, en Tláhuac, una de las colonias mayormente afectadas después del sismo 19 de septiembre. Derivado de las grietas, esto es la situación en la que vivimos. Esta es la calle Sirena y esta es de las afectaciones. Aquí se ve la grieta manifestada, cómo se abrió el suelo. De hecho, esta es una. Estas atraviesan las casas. El daño es así como esparcido porque es el camino que llevan las grietas. Es hacia donde se van los daños. Hay grietas por toda la colonia y entonces esta es la situación que vivimos. Aquí hay otra demolición parcial, demolición total. Y esta gente que está esperando la certeza del suelo para saber de qué manera va a poder reforzar o sentirse tranquila en sus viviendas. En realidad la colonia está muy afectada, partes muy afectadas, casas muy afectadas que en realidad estábamos en código verde y de repente nos dijeron que estábamos en código verde, este rojo, perdón, y pues tuvieron que demoler y nos demolieron nuestra casita. Este, se quedó, nada más fue un baño y un cuarto. Y la demolición es porque figuramos en el Atlas de Riesgo por los daños que causó el sismo y porque viene en la trayectoria cruzando una grieta muy grande. Ahorita nos demolieron, pero está pendiente una mecánica de suelos que todavía no sabemos si vamos a poder reconstruir, nos vamos a poder quedar. No sabemos y pues lo que nos dicen es que vamos a tener que aprender a convivir con las grietas, pero todavía no nos dicen cómo. Como ustedes pueden ver, este fue nuestro hogar por 44 años. Después del sismo del 19 de septiembre del año pasado, pasaron a gente de la delegación, gente del gobierno a valorar nuestro predio, nos decían que nuestros daños eran menores, decían que no corría ningún riesgo. Nosotros recurrimos nuevamente al gobierno central porque ya nos dejaron de visitar y nos dijeron que nosotros teníamos demolición parcial, que además una parte, que porque la otra parte estaba en buenas condiciones. Después viene el ingeniero, un ingeniero de gobierno central, el ingeniero Lara, y dice no, es demolición total. Y esperamos, y fue que empezaron a demoler la casa hace 15 días hoy exactamente. Tanto en el dictamen que nos dio el gobierno de Sedubi y el dictamen de protección civil, lo catalogan como un predio de alto riesgo, porque posiblemente haya grietas, no sabemos, hasta que el dictamen de la mecánica de suelo nos diga qué es lo que pasa en nuestro predio. Y ha sido difícil porque piedra a piedra, también que fue mucho esfuerzo. Nosotros somos gente humilde, ¿no? Que le luchamos por tener algo, una vivienda digna, porque para el futuro, ¿no? Vivir en un lugar digno para nuestros hijos, para nuestros nietos, que aquí vivíamos cuatro familias. Cuando empezaron a demoler, yo lloré porque dije, ¿y ahora, después? ¿Qué sigue, no? ¿Y hasta cuándo? ¿Qué sigue y hasta cuándo? Porque pues no sabemos, estamos en incertidumbre de qué apoyo vamos a tener de parte del gobierno, ¿no? Nosotros ya a nuestra edad, ya no es fácil volver a empezar. Estoy esperando el apoyo de renta que se nos resuelva pronto. Después de esto, el dictamen del suelo, después de esto, la reconstrucción, porque queremos la reconstrucción de nuestra colonia, de nuestra ciudad. Estamos en Caballo de Mar. Esta es una calle que ni siquiera está contemplada en la reparación de drenaje por el gobierno. Entonces, bueno, aquí, así están muchas calles. Desde el año pasado están partidas, ahorita con la lluvia, y los drenajes rotos, pues va provocando que se marquen más las grietas, que vayan los hundimientos también marcándose más. Por eso es tan importante, aunque muchas casas no estén dañadas gravemente, el estudio del suelo es algo que nos interesa a todos los habitantes de la colonia. Necesitamos la certeza del suelo en el que estamos pisando. Mire, esta, aquí vivía, bueno, sí, vivimos. Estábamos antes del temblor. Yo y mi hermano trabajábamos aquí en esta misma casa, en un rincón. Somos zapateros, hacíamos el corte de un zapato. Bueno, de ahí nos manteníamos. Entonces, al caerse el lugar donde nos quedamos sin trabajo, yo aquí estoy, aquí vivo esperando, ¿no? Ahorita, pues la verdad, estamos olvidados, ¿no? Digo, no, yo sé que somos muchos, ¿no?, los damnificados, pero así en las partes que yo aquí de los alrededores de las colonias, casi todos estamos así. La gente, le digo, sin trabajo, está uno al día. Y lo peor, que es lo único que teníamos, que es nuestra casa, ¿no? Que, pues, se siente feo no tener nada. A raíz del sismo, las grietas se incrementaron y, pues, la grieta pasa aquí en medio de la casa. Entonces, pues, ya llevamos un año después del sismo y seguimos aquí con la casa dañada todavía, apuntalada. Sí, sí, de hecho, o sea, ya aprendimos a vivir con los polines, ya, de hecho, los ocupamos para colgar ropa, o sea, la grieta de la cocina, pues, ya pusimos ahí los garrafones del agua, o sea, ya es como parte de la casa, ya. Ya, pues, tratamos de adaptarnos a la situación, ¿no? Muchos dictámenes, muchas. Y, pues, hasta ahorita no se ha llegado a algo en concreto, ¿no? O sea, la casa sigue igual, con el daño del sismo y el apuntalamiento nada más. Y, pues, este fue muy rápida la demolición, rápida y muy triste todo esto. Y, pues, ya 11 meses, mire, es lo único que nos queda. Varias cosas ya no se pudieron sacar por la premura de ya la demolición, pero, pues, gracias a Dios salvamos las vidas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pues, vivíamos 10 personas, que son 3 familias las que vivíamos aquí. Este, ahorita se acondicionó un cuartito con láminas, que, este, pues, nos vamos rolando, y entonces unos por allá, otros por acá, y lo peor de esto es que, pues, las familias se van desintegrando, ¿verdad? Poco a poco. Yo creo que si las autoridades hicieran lo que tienen que hacer, nos ayudarían a que esto no fuera tan difícil. O sea, no les importa a uno, yo creo que aquí necesitamos gente humana, que esté en el gobierno, pero que sea humana. Y necesitamos gente, pues, que tenga corazón. Por Dios, que se fijen cómo estamos ya, que nos den una respuesta del estudio de suelo, que nos digan qué es lo que va a pasar. Si ellos se pusieran en nuestros zapatos, una semana les doy para que se vengan a vivir como uno vive, a ver si la aguantan. Nos unen las grietas, eso es cierto, nos une la tragedia, pero es bien difícil organizarse, no es algo sencillo, no queremos que nos olviden. Al día de hoy, en la Colonia del Mar, no hay una sola casa construida a 11 meses. Después de todo el dinero que dicen que se ha invertido en esta zona, no hay ni una sola casa. O sea, bueno, ni siquiera han terminado las demoliciones. Pues creo que también mis vecinos han sido muy valientes después de quedarse con una casa tirada. O sea, son muy valientes de salir a la calle y luchar. Porque logramos hacer lazo entre vecinos, de gente que viste toda la vida y que a lo mejor ni lo reconocías. Creo que ha sido de las cosas buenas que trajo el sismo. Que ha sido esta comunidad reconociéndose como parte de la misma colonia y reconociéndonos como damnificados todos. Por eso creo que esto nos puede dar la fuerza para seguir en la búsqueda del objetivo, que es la vivienda digna, a fondo perdido, un estudio de suelo, la certeza. Y finalmente nos va a dejar muy buenas amistades. Cuando esto pase, vamos a tener una historia diferente en la Colonia del Mar. Bueno, amigos de Semanario, ya vieron en esta historia cómo en este caso fue la tragedia la que hizo que los vecinos se conocieran. Muchos de ellos se habían visto quizás al pasar, pero nunca habían profundizado en sus relaciones, en quienes eran unos y otros. Gracias a Karina, que actuó como un elemento aglutinador, es que la organización ha sido posible. Y este no es solo el caso de Tláhuac. Muchos otros casos han sido semejantes aquí en la Ciudad de México. Es momento de hacer un corte. No se vayan, porque al regresar les tenemos más historias de gente que ha salido adelante a pesar de este sismo. Regresamos, amigos de Semanario N22. Continuamos aquí en el Parque México. Bueno, ¿ustedes qué harían si solo tuvieran 20 minutos para sacar lo más importante, lo más preciado de su departamento que está a punto de caer? Esto les sucedió a nuestra amiga, a nuestra compañera Laura García. Vamos a conocer su historia. Y lo que queremos recuperar no es recuperable, porque es una paz que teníamos antes, una seguridad que teníamos antes. Y eso, aunque nos construyera en un palacio, lo podríamos tener. Laura García vivía en la Narvarte, en el sexto piso de un edificio del que ahora solo conserva algunas piedras. Antes de derrumbarlo, ella, con un grupo de amigos, entró en 20 minutos para recuperar lo poco o mucho que considerara importante. Ese día fue muy doloroso para mí, prepararlo, vivirlo y recordarlo. 20 minutos, son unos cronometras en algo que hace diariamente. Pueden parecer mucho para ciertas cosas y no es nada para decidir qué llevarte. Yo había hecho una lista el día anterior para decir que no se me puede olvidar esto, yo voy dando instrucciones a mis amigos para que vayan y hagan. Pero para mí emocionalmente fue un golpe tan fuerte que en realidad no sirvió de nada ni la lista, ni todas las cosas que yo había pensado. Quería, no sé, mi almohada, quería... Algunas eran unas tonterías muy grandes que uno dice no te detengas en eso, pero también es como parte de lo que tú sientes que te va a acompañar para sentir que no perdiste todo, que hay algo de tu anterior, no vida, pero etapa que te pueda acompañar como para hacer tierra, con algo que puedas reconocer, que sigue contigo. Había logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y a base de sacrificar algunas cosas, ahorrar dinero para comprarme un departamento y era la primera cosa sólida que yo tenía en México después de 17 años viviendo en este país. Y si para un extranjero tener algo que te una a un país de acogida lo conviertes en algo mucho más de lo que es. Y ya cuando terminaron de demoler ese sexto piso y empezaron con el quinto, ya. Yo como que había soltado. El edificio todavía estaba ahí. Pero mi hogar ya no existía, ya estaba muerto. No todo ha sido malo en este temblor. Ha habido muchas muestras de solidaridad alrededor, de gente conocida, desconocida y del propio edificio que sabes que con ellos vas a compartir esa experiencia hasta que te mueras. Y eso no lo vas a compartir con nadie más, te une. La solidaridad y la empatía con la gente que te rodea. Que no tiene que ver con salir corriendo a un edificio que se está cayendo ni con estar descalzo en la calle durante dos días, sino saber que el otro también puede estar sufriendo a tu lado y que tú puedes hacer algo para remediar eso. Ojalá no tuviéramos que esperar otra vez a sentirnos al borde del precipicio para poderlo demostrar. Y como les dije en un principio, también entre todas estas historias de tragedia hay historias de éxito. Los invito a conocer la de la Secundaria Técnica Número 73 en Coajimalpa para que vean el papel que jugaron la directora, los padres de familia, los maestros en esta reconstrucción. Quiero decirte que la Técnica 73 es la única escuela, la única secundaria aquí en San Lorenzo Acopilco, que era mucho lo que yo les decía, por favor papás, no podemos perder la escuela. Vamos todos por la reconstrucción de nuestra escuela, porque es la única escuela de la comunidad. La Secundaria Técnica Número 73 se localiza en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, Coajimalpa. Después de haberse catalogado como insegura y dañada por el sismo del 19-S, los padres de familia, en conjunto con las autoridades de la institución, lograron que se les asignara presupuesto para la reconstrucción. En mayo del 2018, y tras tocar diversas puertas, este llegó. Bienvenidos a todos en el nuevo ciclo escolar 2018-2019. Pues estuvimos yendo a las instituciones que nos indicaban, de la SEP, para entregar la documentación que la directora hacía llegar, haciendo las solicitudes de gestión para iniciar los trabajos de reconstrucción, haciendo un poco de presión también hacia las autoridades, pues con la presencia física de los padres de familia que allí acudíamos. Afortunadamente se tomaron cartas en el asunto y se ha llevado a cabo la reconstrucción. Va paso a paso, pero no importa ahorita el tiempo, que sí surgiría, pero lo principal es que vaya quedando bastante bien, bien firme, para las siguientes generaciones. El plantel sirve no nada más para una zona, de la zona de Acopilco, sino vienen de otras colonias de la zona de toda la delegación coajimalpense, vienen de otras colonias a este plantel. Siempre tuvieron ese objetivo, la escuela para sus hijos, porque no solamente son ellos sus hijos, sino ellos hablan de los hijos de sus hijos, y las demás generaciones que vienen. Me siento a gusto, porque casi toda mi familia estudió aquí, mi mamá, mi papá, mi abuelita, y mi hermana, que apenas salió, y mi primo, que reprobó. Y aquí estudió mi mamá y mi papá, y aquí se conocieron. Y casi todo mi salón se quedó aquí. El espacio en donde se ubica la escuela actualmente es la Plaza del Tianguillo, una zona que los comuneros les prestaron. Allí se instalaron 15 aulas para el ciclo escolar que inició en agosto. Las autoridades aumentaron los baños portátiles, y ahora los más de 500 alumnos inscritos comparten 17 sanitarios. Pues yo creo que los alumnos se han adaptado bien. O sea, al principio sí, el estar en aulas prefabricadas, en los baños móviles, y eso sí les costó muchísimo. Ahorita yo creo que ya lo toman así como que algo normal. Ya cuántos meses llevamos aquí, y sí se han estado adaptando. Y sobre todo los de tercero, que bueno, ya estuvieron todo el año, el ciclo escolar anterior estuvieron aquí ya. A los de primero yo creo que sí les va a costar un poquito más de trabajo. Pues a la vez me sentí mal, porque ya me estaba yo encariñando con la otra escuela, ¿no? Pero pues, con tal de estudiar, donde sea, con que tengamos una banca con que sentarnos y un libro. Con tal de eso es muy bien. ¿Qué esperas para este ciclo escolar? Pues que ya esté la secundaria de allá, para que los niños que van a entrar, o los que están, ya tengan su escuela. Un sismo no nos va a detener. Un sismo no va a hacer que desaparezca la escuela, que es de aquí, de la comunidad de San Lorenzo Copilco. Lo que siempre hemos dicho, que no nos olviden. La escuela es muy necesaria en esta comunidad. No podemos dejar a los niños solos, no podemos dejar a los niños abandonados. Amigos de Semanario N22, el caso de la secundaria técnica número 73 llegó a nosotros gracias a ustedes, a nuestras redes sociales, ustedes que se pusieron en contacto con nosotros porque vieron que nunca abandonamos el tema de la reconstrucción. Pero es importante pensar que la emergencia no ha pasado. A un lado mío hay aquí un edificio todavía en ruinas y acabamos de ver el caso de Tláhuac, en donde la gente siente que no puede vivir su día a día en paz. Es muy importante recordar aquella sensación que teníamos los primeros días después de la emergencia. Esa sensación de solidaridad, de empatía con el otro, de compañía, de que todos podíamos ser útiles y ayudar. Por eso ahora les vamos a regalar una postal que hicimos con aquellos momentos después del 19 de septiembre, para que no olvidemos, para que llevemos todo esto en la sangre, en el corazón. Y nuestro próximo programa de Semanario N22 también va a estar dedicado a la reconstrucción, a lo que sigue después del sismo. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche por Canal 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!